Antonio, ¿dónde estás? Pues estamos en la zona de ventas, aquí se ha congregado a gran parte de la plantilla de la policía local, también vemos a algunos agentes de la policía nacional, hoy el homenaje evidentemente va por todos los sanitarios, pero ojo, atención, por quienes están a mi derecha, por el SAMUR, los miembros del SAMUR, con este sonor aplauso que se empieza a escuchar de aquí, no solo en la calle, también en los balcones. ¡Que no se pierda esta bonita costumbre, Borja, me decías, me hablabas de la unidad en estos momentos tan importantes y yo creo que este es un buen ejemplo, que no es habitual en nuestro país. Bueno, esto es muy esperanzador y es necesario, damos elementos que nos unan, en este caso los sanitarios o las fuerzas y cuerpos del Estado, que están a una labor increíble, magnífica, extraordinaria. Y bueno, yo creo que en torno a este tipo de elementos nos viene muy bien porque nos da ánimo. Yo creo que se puede discrepar, lo que convendría es que no echáramos mierda, perdóname la expresión.